Cuando impactó el rayo, entraron en paro cardíaco primero en la calle y después en la ambulancia y fueron trasladados al hospital Piñero. Su estado es realmente delicado. Insistimos con esta noticia, fíjense ustedes, la fatalidad, la fatalidad. Estaba esta pareja caminando por la calle, insisto, en Villa Lugano. Los sorprendió el rayo y ahora están internados. Alberto Crescenti, ¿cómo le va? Buen día. Viviana Valles los saluda. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por el contacto. Sabemos que en este tipo de situaciones tiene muchísimo trabajo, pero queríamos saber si esto es así. ¿Cae un rayo en plena vía pública? ¿Encuentra a esta mujer y a este hombre y entran en paro cardíaco? Sí, sí. Lamentablemente, bueno, en estas tormentas eléctricas, el rayo, como en este caso, le pega de lleno a dos personas. Una mujer que ya tenemos más o menos la edad de 23 a 24 años. Que entró en paro, llegó el equipo, mandamos cuatro ambulancias, empiezan a hacer las maniobras de reanimación, la sacan del paro en la ambulancia, hace otro paro cardíaco. En este momento están tratando de compensarla en el Hospital Piñero, o sea, en grave estado. El hombre se lo saca del cuadro porque el rayo a él le entra por hombro y sale por pelvis, o sea, que entró y salió. No es que quedó en cuerpo. Y tiene quemaduras, es un hombre de 38 años, ha salido el cuadro, pero la mujer es la que estamos tratando con el equipo del Piñero de sacarle la situación. Ahora, Crescenti, quería consultarle, ¿estas personas estaban caminando o eran personas en situación de calle? No, no, no. Según lo que me dicen, estaban en vía pública, creo que estaban caminando. Ah, iban caminando. Los toman forma, o sea, los rayos, ustedes saben que cuando hay actividad eléctrica son impedecibles, ¿no? Sí, 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 claramente. Esto fue, nosotros tenemos la información en Delepiane, ¿verdad? Al 3.900. Al 3.900. Dos personas. Y enseguida llegó la ambulancia del SAME. Sí, sí, esto fue, nos llamaron 12.26, 12.27, 12.33, ya los teníamos arriba de las ambulancias. Ya empezamos con las maniobras de reanimación básica y avanzada. Y me imagino que en este tipo de casos el tiempo que pasa, desde que ocurre, hasta que ustedes llegan para reanimarlos es fundamental. Sí, sí, inclusive ya desde los equipos de radio se le comunicó a la central y al hospital Piñero, ya estaban dos equipos preparados en el showroom del Piñero para recibirlos. Crescenti, ¿la mujer entonces es la que está más complicada porque la electricidad, digamos, del rayo, le quedó en su cuerpo? Le quedó, exactamente. El hombre entró y salió. ¿Y eso de qué depende? ¿Es fortuito? No, no, eso es fortuito. Imagínense en qué, no. Acá es muy fortuito. Claro, claro. Y tiene que ver con algún lugar puntual donde ellos estaban caminando, pasando... Y hay que saber, yo eso lo desconozco, pero bueno, a veces, lamentablemente, estas tormentas eléctricas, así... Suele ocurrir este tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Además se sintió, creo que todos sentimos un estruendo... Muy fuerte. ...enorme y bueno, fue justo desde el momento. Justo fue esa hora. La caída de ese rayo. Exactamente. Crescenti, le agradezco mucho el contacto y lo dijo, imagino que tiene mucho trabajo por delante. Ojalá se recupere esta mujer que está allí, internada en los piñeros. Ojalá que la puedan sacar del cuadro. Ojalá que sí. Muy amable. El titular del SAME, Alberto Crescenti, un hombre y una mujer. Bueno, ustedes lo escuchaban, está muy complicada la mujer, entró en paro cardíaco y están tratando de hacer todo lo posible para que salga de ese cuadro. La situación del hombre, afortunadamente, es diferente. Cambiamos de tema, nos metemos nuevamente en el ámbito de...